Hola amigos, ¿qué tal están? Qué gusto saludarlos. Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Tatiana y en el vídeo de hoy quiero mostrarles aquellos libros que yo considero que son los más bonitos de mis estanterías. Bienvenidos una vez más a mi canal. Este vídeo va a ser bastante superficial y es que hoy no vamos a hablar del contenido de los libros sino de su apariencia física, de su exterior. Y es que hay muchas editoriales que se han dado a la tarea de realizar unas ediciones preciosas, muy bien trabajadas y también hay que admitir que nosotros como lectores, además de tener en nuestras manos un libro del cual nos interesa mucho su contenido, nos encanta que sean ediciones bonitas. Eso hace que la experiencia lectora sea todavía mejor y nos encanta lucirlos en nuestras estanterías. Así que me pareció bueno hacer este vídeo para destacar algunas de estas editoriales y algunas de estas ediciones que yo tengo por acá atrás. Así que son algunas de las ediciones que yo considero son las más bonitas de mis estanterías. Así que comencemos con el vídeo. Tengo varios libros que quiero mostrarles así que intentaré ser breve con cada uno para que este vídeo no me quede eternísimo. Quiero comenzar con esta edición preciosa de A Poem For Every Day of the Year. Un poema para cada día del año. Es una edición hermosa con estos detalles en dorado, estos diseños preciosos, estos dibujos. Es de tapa dura. Tiene páginas como recicladas, como amarillentas. A mí me gusta eso. Ika, principio de mes, incluye un diseño muy bonito. Esto es como una especie de colección y aparte de este está el libro de A Poem For Every Day, no, Every Night of the Year, que es este que está acá, y Shakespeare For Every Day of the Year. Me encantaría tenerla completa. Eventualmente espero tenerla, pero de momento solo tengo este y se los muestro porque de verdad que son ediciones preciosísimas. El siguiente libro que les quiero mostrar es este de como agua para chocolate, que es por el 25 aniversario y es precioso, pero lo que a mí me encanta de esta editorial, de esta edición, es el interior de este libro. Tiene este diseño tan precioso, de verdad, a mí me encanta y la parte de atrás también es preciosa. Es de tapadura y la verdad es que yo encantada con esta edición, me parece hermosa. El siguiente libro que les quiero mostrar es esta preciosísima edición de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne, así lo voy a pronunciar yo, pero esta es una colección de RBA, tienen varios de los títulos de Aventura de Julio Verne, preciosísimas estas ediciones que están inspiradas en las ediciones originales del siglo XIX, que eran de Pierre Jules Hetzel, por eso se llama Colección Hetzel. Así que son una belleza con muchos detalles en dorado en la portada, en la contraportada y el lomo preciosísimo. Es una edición ilustrada, contiene mapas, la verdad es que es una belleza. Yo solo cuento tristemente con esta de momento, no sé si está descatalogado o no, pero existen varias que les voy a dejar por acá para que puedan echar un vistazo. Como siguiente libro tengo este que ya les he mostrado en varias ocasiones por acá y por Instagram, pero no me cansaré de enseñárselos porque es preciosa, preciosísima. Si no tienen una edición del hobby, esta está súper recomendada. Pero esta es una edición de Minotauro que tiene tapadura también, preciosísima, muy bien cuidada con detalles en dorado. Es ilustrada con ilustraciones preciosísimas y la verdad es que vale muchísimo la pena. Esta edición es preciosa. Y estas que les voy a mostrar ahorita son libros que ya les he mostrado en repetidas ocasiones, pero no puedo hacer este video y no mostrarlos porque son preciosos. Y es esta colección de Puffin Books que esto normalmente viene en un estuche, vienen estos dos, Mujercitas y Princesita, Little Princess, creo que se llama el otro. Pero estos están en inglés, pero son ediciones preciosas, ilustradas, muy bien cuidadas, con un tamaño muy cómodo y además son comportadas preciosísimas. Yo tengo Heidi y Anne of Green Gables, me faltarían Mujercitas y Little Princess para completar el paquete o la colección de estos libros de Puffin. Pero estas ediciones valen muchísimo la pena. Si les gusta leer en inglés, pues estas ediciones son preciosas y en las estanterías se ven divinas, de verdad. El siguiente libro es de una de mis editoriales favoritas, si no es que es mi editorial favorita y estoy hablando de Alianza Editorial. Y este libro de Mujercitas, esta edición vale muchísimo la pena. Es una versión íntegra e ilustrada de tapadura. Contiene las dos partes, Mujercitas y esas Mujercitas. Pero es una edición preciosa que sí, pues quieren conseguir alguna edición de Mujercitas que valga la pena. Esta se las recomiendo muchísimo. Para continuar con la editorial Alianza, tengo esta edición hermosa, conmemorativa del centenario de Emily Bronte. Y es preciosísima, es ilustrada. De las ilustraciones más bonitas que he visto están en esta edición. Así que vale muchísimo la pena. Si quisieran conseguir alguna edición de Cumbres Borrascosas, si las coleccionan, si no lo tienen, lo que sea, pues yo les recomiendo muchísimo. Esta edición es preciosa. De estas ediciones que les voy a mostrar, hay un catálogo enorme y son las ediciones que genera o que emite Barnes & Noble y son preciosas. Estas si las consiguen directamente en la librería de Barnes & Noble, son muy económicas o a través de Amazon, pues son bastante económicas. Voy a mostrar los tres que yo tengo, pero yo tengo Alicia en el País de las Maravillas y a través del Espejo en esta edición hermosísima. Está ilustrada, el tamaño de la letra es ideal para lectura. La verdad es que son ediciones súper bien cuidadas. También tengo la edición de Frankenstein, que esta se las he mostrado en otras oportunidades. También es como cuero la portada. El diseño es precioso, los colores yo fascinada con ellos. Y tengo la de El Rey Arturo y sus Caballeros, que también es una edición preciosa. Las cubiertas son increíbles. Es el lomo, los tonos, el dorado, todo resaltado. Y esta tiene ilustraciones a color. Estas son ediciones que valen muchísimo la pena. Estas ediciones son de Diana. Ilustraciones por Penguin Random House Casa Editorial. Preciosísimas. Ediciones conmemorativas por los 30 años del Premio Nobel. Con ilustraciones preciosas. De verdad que la experiencia lectora es todavía mejor si se tienen estas ediciones hermosas. Si eres fan de Gabriel García Márquez y no tienes estas ediciones, deberías de invertir en estas porque son preciosísimas y valen muchísimo la pena. Y para concluir, quiero mostrarles mi colección de estuches de la Editorial Alianza de varios clásicos. Que es que me encantan estos estuches. De verdad, sí son caros. No son económicos. Pero de verdad que vale muchísimo la pena que ha sentado que he pagado por ellos. No me arrepiento para nada. Yo de momento tengo En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Que son los siete tomos repartidos en estos tres libros. También tengo El Conde de Montecristo. Que está separado en dos tomos y la edición es hermosa. Y tengo Los Miserables de Víctor Hugo. Que está separado en dos tomos también. Es una edición bellísima. Tengo Guerra y Paz de Tolstoy. Preciosísima. Una gran experiencia leer Guerra y Paz en esta edición. Y esos son los que yo tengo de momento. Alianza tiene otros estuches como los hermanos Karamazov. ¿Qué más? Tiene Fortuna Teja Cinta de Pérez Caldós. Esos son dos de los que tengo en el radar ahorita para incluir a mi colección. Espero yo que pronto. Así que estos estuches de Alianza yo los recomiendo muchísimo. Así que ahí se los dejo. Son ediciones preciosas. Y hasta acá llegamos con las ediciones que yo considero más bonitas de mis estanterías. La verdad es que hacer este video me sirvió muchísimo para sentirme muy agradecida por los libros que ya tengo en mis estanterías. De verdad es que qué ilusión tener estas colecciones, estas ediciones tan bien trabajadas, tan cuidadas. Y pues de verdad que es súper feliz de tenerlas y esperando que siga creciendo. De verdad que a mí me da ilusión ver estos videos donde muestran las colecciones de libros, las ediciones que tienen, sus preciosas estanterías. Así que quise compartir con ustedes algunas de estas ediciones por si se les antoja alguna. No olviden pasarse por los comentarios contándome si tienen alguna colección que les llene el corazoncito ahí en sus estanterías o alguna que recomienden. Y la verdad es que gracias por estar acá, por ver mis videos. No olviden suscribirse si no están suscritos a mi canal y dar me gusta al video si les gustó. Así que nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.